Música La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente, enfermera pregunta, ¿cuál es la razón? Pues ser padre con solo seis meses de aquel embarazo, los abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato, le falló El niño a pocha meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan, me vuelve a no alcanzar y quería llorar Solo le importa entender que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él Nada más Música Por el sudor de su madre tiene carro de laña y viste de Armani no más Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o gran militar No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable que criando su ritmo cometió un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Música 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 Amor de madre cometió un error Música Música